Llegaron con ánimo de pedir explicaciones y se fueron con la respuesta que esperaban. Hoy día los quiero escuchar. Probablemente me van a dar a entender lo mismo que han expresado públicamente. Yo les quiero recordar que nuestra voluntad está. Se los dije también el otro día que el objetivo de ellas era el mismo mío, que tengan una tarifa distinta y que también puedan en verano tener esta facilidad. Buenas noticias para los 300.000 estudiantes del Bio Bio que tienen el beneficio del pase escolar. Luego de una reunión del Ceremi con los empresarios del Gremio del Transporte, se acordó que había voluntad de las partes para extender la rebaja del pasaje durante enero y febrero. Esto porque hace unos días se dijo que no se contaría con el beneficio. Un malentendido que habría surgido cuando un dirigente de una línea de buses hizo esa declaración sin representar a los empresarios del transporte y los choferes. No veo problema. Si hay problemas se solucionan, pero aquí no hay problema. Simplemente hay que definir cuál es la tarifa especial. El boleto escolar cuesta 140 pesos y el promedio del pasaje adulto en el Gran Concepción es de 430 pesos, un alza que los estudiantes no estaban dispuestos a aceptar en los meses de verano. Sería que los estudiantes tendrían que pagar 430 pesos solamente para ir, o sea, solamente para ir a cualquier parte tendrían que pagar aproximadamente 900 pesos, lo cual no solamente afectaría al bolsillo de los jóvenes o de los estudiantes de Concepción, sino que finalmente a las familias de Concepción. El proceso educativo contiene las vacaciones. Nosotros no dejamos de ser estudiantes secundarios cuando estamos en vacaciones. Tampoco nos ponemos a trabajar. No tenemos ingresos para pagar 800 pesos en salir una vez de la casa, ir y volver en micro. Durante el verano pasado la tarifa de lunes a domingo era de 250 pesos para universitarios y secundarios. Hace 15 años que transportistas y estudiantes llegan a un acuerdo mediado por la Ceremi, que permite que esta sea la única región de Chile donde los jóvenes cuentan con este beneficio. Es la única, tenemos una condición muy especial para ello, no hay otra ciudad, cosa que ustedes lo averigüen, no existe en ninguna parte del país una tarifa rebajada, ni existe el adulto mayor inclusive, por lo tanto es una condición que los empresarios locales le hemos generado a los estudiantes hace mucho tiempo. Se programó una respuesta para el 30 de diciembre donde los empresarios del transporte darán la última palabra y se sabrá si todas las líneas aprueban la medida y de cuánto será la tarifa rebajada. Un problema que está a punto de solucionarse y donde se demuestra que el diálogo sigue siendo un buen aliado. Un par de horas de rechazo.